No, esa curva es más cómoda, si no la podes cortar es más cómoda por afuera, creo. Sí, totalmente. Ah, mira, con las gomas frías ando igual que con las gomas calientes. Perdón, Slav, perdón. Boludo, ¿qué pasó que frenaste? No, frené, la hice mal. Pero me tocaste, venías más rápido que yo. Me metí mal el cambio. Ah. Che, Slav cambió de universo. Se metió dentro de la montaña, boludo. Sí, boludo. Es que acá boludo, 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 igual que Kevin. Nada, Zarsa tenía el mejor primer y segundo tiempo. Perdón, Split. Ah, y me agarré como el orto. Slav. El auto encerrado en el puente, sí. Es Slav. Era Slav. El auto encerrado. Sí, me agarré como el orto. Sí, me agarré como el orto. Se metió en el segundo. Ey, me agarré como el orto. ¿Puedo preguntar? Ah, estás apurado por irte, bueno Esa es la cosa ¿Dónde vienes Perry? Perry Cuidado Cuidado Tienes cuidado Cuidado, wey Tienes rejas ahí en la curva, ¿no? Buenas, Kevin Uy, vení, dale, pasa ¿La Tor? ¿Vale? Bole, ese primer sector, boludo Si, si, si Vi que piseta de Fernix ya fue, me mando Tienen un segundo sector, vamos Tienen un segundo sector, vamo Qué mal que frené Se nota que no aprendiste nada del tercero todavía, eh No, el tercer sector no Me recuerda banda, boludo En este segundo sector no me cuesta banda, boludo 15.73 Hijo de puta boludo, volaste ahora 15.73 Che, no hacía falta que saltes así, boludo Pero bajé mi tiempo en el segundo sector, boludo No, me encanta, me encanta porque fue más rápido Pero, no, no hacía falta que corres así Pero, no, no hacía falta que corres así No, 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 no ¿Saliste derrapando un toque? ¿Qué vino? Quizás Ah, última vuelta, ya es la puta madre Eso fue un 1.18.70 Bueno, espero que ahora estés justito con los puntos de frenado porque ahora va muy rápido ... ... ... ... ... Perdí. Menos mal que me pasé. Ay, qué bien que te salió, hijo de puta. Sí. Me pasé y dije, ya está, ya perdí. No, fue buena, fue buena. Estuvo muy buena. ¿Hacemos un salto? De una. De una, boludo. De una, boludo, dale. Para, para eso acá, para acá. Uiii. Muy buena, muy buena, boludo. ¿Hasta dónde llevaste vos? Para que te caes arriba. No, boludo. Me dañe un pillo. Buena, Mati. Me encanta porque Brian mira atrás, tipo. ¿Qué haces, copión? Boludo. 18, y ustedes me la bajan a 1,17. Se hace hasta cagar. Amigo, volamos. ¿Qué pasó? ¿Eso es cuánto?